Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando las cinco carreras que tiene el departamento y como siempre nos gusta hacer estos programas especiales que nosotros denominamos especiales de ciencia y tecnología, pero que tiene que ver mucho más que eso y que hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Algo estuvimos mencionándolos, seguramente el que es seguidor de Integrados y Conversaciones Integradas se va a acordar porque cuando celebramos la Semana del Acceso Abierto estuvimos nombrándolos muy por arriba a los recursos educativos abiertos. Hoy vamos a estar de lleno hablando de qué son los recursos educativos abiertos, por qué son importantes para la educación y la vinculación que tienen también con el acceso abierto y con poder poner el conocimiento al alcance de todos. Así que de esto y otros temas vamos a estar hablando con los que saben, con los especialistas. Pero antes te doy la bienvenida, como siempre, a Integrados. A través de nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter nos buscas como Integrados RU. En YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas Unlam. Y ya sabés que a través del aire de la Universidad Nacional de la Batanza salís y nos escuchás, mejor dicho, en vivo, en cualquier parte del mundo donde estés. www.fm891.com.ar. Allí pones play y en cualquier parte del mundo donde estés te conectás a Integrados. Hasta las 10 de la mañana en vivo, en el aire de la Universidad. Pero después vas a nuestro canal de YouTube y nos buscas, como a mí me gusta decir, on demand, para cuando quieras escucharnos, para cuando tengas tiempo y cuantas veces quieras. Todo el ciclo 2022, 2021 y 2020 de Integrados. Recibo a todo el equipo, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperini en las redes sociales y en nuestra producción, Angélica Álvarez, Dayana García y Mariela de la OZ. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos hace 11 años ya, con Integrados y con Conversaciones Integradas. Bueno, no quito más tiempo diciéndoles esto. Vamos a empezar a recibir a nuestros invitados, que son los que hoy nos van a echar luz sobre este tema tan importante y tan interesante, al menos para mí sé que ustedes también, de los recursos educativos abiertos. Vamos a recibir desde nuestro país, desde Argentina, desde nuestra querida Universidad de San Martín a Silvia Bernatene. Espero que esté bien dicho así, Silvia, tú me corregirás si no. Es doctora en Educación, especialista en Asesoramiento y Gestión Pedagógica de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es decana de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, profesora ordinaria del área didáctica de esa escuela y docente de posgrado en varias universidades públicas. Forma parte de proyectos de investigación en el área de didáctica de la educación superior y formación docente. Participa en actividades de capacitación y evaluación en diferentes proyectos educativos vinculados con el desarrollo profesional de docentes y elaboración de planes de estudios en el ámbito universitario. Es autora de artículos y material para la docencia relacionado con los procesos formativos de nivel superior y participó del Congreso Recursos Educativos Abiertos, Editorial Universitaria Villa María, con su ponencia Recursos Educativos Abiertos, perspectivas y debates sobre la producción, regulación y nuevos escenarios de uso. Silvia, un placer recibirte, bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por compartir este espacio con los colegas a discutir un tema tan sensible, tan importante para la educación superior. Gracias Silvia, un placer. Vamos a recibir desde Colombia a Edilberto Restrepo Restrepo. Es magíster en educación superior por la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en gerencia de proyectos por la Universidad del Tolima y administrador de empresas por la institución universitaria CEIPA. Es gestor pedagógico de educación virtual y TIC e investigador del grupo de educación virtual y TIC de la Universidad de Medellín. Es coautor de fundamentos pedagógicos para la creación y producción de recursos educativos abiertos y hoy es un placer recibirte. Edilberto, bienvenido. Muchas gracias, claro que sí. Me alegra mucho esta invitación poder compartir en estos espacios que siempre enriquecen. Uno deja su semilla, pero es más lo que enriquece realmente la colaboración que se hace en estos espacios. Ante una temática tan importante y tan novedosa en este momento, tan aportante a la educación, yo diría que en términos de cobertura y en términos de equilibrio que necesitamos. Entonces va a ser una sesión bien interesante. Muy amable por invitarme. Gracias. Ya están diciendo algunas palabras que suenan para ir tocando y pasando por los diferentes ejes que puede tener esta gran temática, porque es inagotable, la verdad, cuando nos ponemos a hablar de recursos educativos abiertos. A mí me interesa mucho, me apasiona como docente trabajo también para que muchos de nuestros materiales sean recursos educativos abiertos, pero para aquel que vamos a empezar, como siempre me gusta decir a mí, y es bajar un poco a todo el que nos esté escuchando desde su casa y demás, docentes, alumnos o los miembros de la comunidad en general. Cuando hablamos, Silvia, empiezo con vos y te parece de un recurso educativo abierto. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es un recurso educativo abierto pensado como tal para la educación? Bueno, voy a dar una primera semblanza genérica. Las cuestiones específicas se las vamos a dejar a Edilberto, que es el especialista en virtualidad, pero claramente es un recurso para la enseñanza, para promover aprendizajes donde la lógica de producción haya sucedido en el aula, haya sucedido en un entorno grupal o individual, está puesto a disposición de un colectivo. Entiendo, creo que esta amplitud de definición hace que videos de clase puedan ser recursos educativos abiertos o producciones de estudiantes puedan ser recursos educativos abiertos. Más allá de la definición, acá creo que lo que interesa para pensar a futuro son las características en la que se construye y se socializa y se accede al conocimiento, porque en cualquier instancia más formalizada o menos formalizada hay allí un grado de participación de docentes y de estudiantes que está puesto a disposición de un colectivo. Entonces tiene un corazón democrático muy muy potente en los recursos educativos abiertos. Digo, nos pueden seducir las cuestiones tecnológicas que claramente son vitales para que sean efectivos, pertinentes, pero tiene un corazón de apertura y de sentido y de finalidad que trasciende lo imaginable. Claro, totalmente. Qué bueno esto que decís, Silvia, como primera aproximación, porque tiene que partir de una decisión, ¿no? Cuando uno genera un recurso educativo abierto está decidiendo que eso esté disponible justamente como un recurso educativo abierto y ahí empieza uno de los grandes debates. Después, si quieren, nos vamos a meter. Pero tiene que ver también con muchos colegas o demás que a veces piensan como que están regalando o donando un material que ha llevado muchísimo tiempo, ¿no? De producir, de conocimiento y demás. Y dice, bueno, y ahora todo lo que yo sé lo puse ahí a disponible al alcance de cualquiera, ¿no? Bueno, pero ahí está lo que dice Silvia. Hay que partir desde la base de una decisión y de tener en claro qué es lo que uno dice cuando hace un recurso educativo abierto. Dilberto, te escucho al respecto. Claro que sí. Es bien importante lo que nos plantea Silvia en términos de, bueno, partiendo del concepto de lo que es un recurso educativo abierto, entonces diríamos, bueno, ¿qué es un recurso educativo? Un recurso educativo incluye toda esa parte que nos plantea Silvia en términos de que puede ser una experiencia bien lograda, puede ser el producto de una interacción colaborativa, puede ser un contenido específico que nos lleve al desarrollo de un objeto de aprendizaje concreto. Debe tener unas características puntuales, pienso yo, en términos de recurso que conlleva al aprendizaje, en tanto una intencionalidad explícita, pienso que lo determina mucho. Porque a veces encontramos entonces también recursos informativos que nos llevan a esa intencionalidad pedagógica, de lo didáctico, desde el aprender con su consumo si se quiere. Entonces es bien determinante que, y por eso implica una planeación, un diseño, y hay todo un protocolo que nos lleva a estructurar un recurso educativo digital. Intencionalidad, a quién va dirigido para saber y poder determinar qué tipo de contenidos, quién quisiera yo que realmente consuma, apropie o se valga del aprendizaje dentro de esto que estoy explicitando en este contenido. Y hay unas estructuras también bien importantes y es jugar un poco con la intención del autoaprendizaje, ¿cierto? Porque ahí juega bastante ese papel. Si yo hago un recurso educativo que de alguna manera tiene una dependencia del docente, entonces quedaría un poco débil en términos de que alguien lo vaya a apropiar. Porque claro, van a surgir dudas que no están resueltas. Una cosa es que el recurso por sí, en su didáctica, plantee y deje algunos cuestionamientos. Otra cosa es que surjan por el solo hecho de su recorrido. Entonces, es como el peso que le da el valor a ese recurso educativo, diría yo. Claro, totalmente. Y esto es importante, ¿no? La decisión pedagógica, el por qué y el para qué uno está haciendo ese recurso educativo. Ahí, Edilberto, das una pista, una de las primeras pistas, ¿no? Tengo que tener un público, el saber quién. ¿Quién voy a querer que se apropie, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y esté haciendo uso de este material. ¿Qué quiero que aprendan con ese material, no? Nombraste una serie de claves, una serie de pautas que debe tener un recurso educativo abierto. Esto puede ser así tan unívoco o podemos encontrar diferentes formatos. Y vos decís, uy, mirá qué piola, esto puede ser un recurso educativo abierto. A veces uno hace cosas instintivamente sin saber la genialidad que está logrando, ¿no? Claro. Pienso que sí, la intención es importante. La intención es importante porque conlleva a la acción del aprender mediante ese recurso. Yo podría construir, podría ser que en mi recorrido académico, podría ser que se derive de una reunión donde convergen una cantidad de expertos, pero no sé si la intención sea llevarla hasta allá. A veces el recurso podría surgir de una mesa redonda, que nos sentamos a conversar de una cantidad de cosas, pero no canalizamos. Es decir, socializamos en función de un contenido. Pero de pronto no enrutamos en forma de ese flujo que debería llevar hacia alguien que quiere de pronto conocer lo que se quedó planteado ahí. Entonces diría yo que es uno de los requisitos bien importantes. No solo en los recursos, diría yo. Yo digo que la educación hoy en día está demandando mucho eso. Nosotros en nuestro país nos quejamos, es una queja bien interesante, sobre la desmotivación por la educación formal. Hay unos factores externos que están dilatando un poco esa vocación por la educación formal. Yo diría que también se demanda una intencionalidad. Porque uno en su quehacer docente a veces pareciera volvérsele un poco paisaje, rutinario, a veces pareciera caer en el desarrollo de un plan de trabajo. Los tiempos docentes también son delicados porque ya sabemos que es algo que, y más que en Colombia, pesa mucho en términos de los contenidos que hay que desarrollar. Entonces la intencionalidad, y yo en las capacitaciones a los profesores, insisto mucho en esto, insisto mucho en esto. A veces no es lo más, sino lo pertinente, lo coherente y lo intencionado que estemos dando. Entonces estos recursos en su estructura concreta, porque tampoco es algo que sea muy extenso, sino que debe ser concreto para desarrollar un objeto de aprendizaje puntual, debe ser muy explícita esa intencionalidad, muy estructurada y muy puesta en escena para que realmente sea consumible autónomamente. Bien, totalmente. Silvia, y la pandemia, a tu entender, hizo que surgiera aún más o que se empezara a, no sé, como que estuvieron siempre los recursos educativos abiertos, pero tuvimos una necesidad, una disrupción tan grande que nos obligó a pensar un montón de otras cosas y creo que tomaron un impulso que muchos en la educación, si no lo conocían, están. Cada vez estamos escuchando hablar más de esta palabrita de REA, recurso educativo abierto, ¿no? Me parece que la pandemia fue una oportunidad para estos recursos. Sí, fue una oportunidad para darle legitimidad a los recursos, porque estaban antes de la pandemia, de hecho eran un objeto de trabajo, de definición, digo, de políticas académicas instaladas hace mucho tiempo. Sin embargo, en las prácticas educativas, en formatos presenciales, no gozaban de buena prensa. Digo, desde los encuentros asociados a la virtualidad y los materiales asociados a ellos, ¿no? Entonces, la obligación de acceder, de buscar alternativas, allí permitió advertir, en el caso de la educación superior, en muchas universidades en Argentina, que estos recursos educativos abiertos u otras formas de acceder al conocimiento, pienso en las clases virtuales, ¿no? Claro. Recuperan parte de los recursos educativos abiertos o promueven. Estas clases virtuales eran y son muy potentes. Entonces, había una suerte de simetría en pensar el aula igual clase. Y en verdad, la clase es un escenario construido, retomando la palabra de Dilberto, con una intencionalidad muy clara, que es promover aprendizajes en función de estos conocimientos que nos reúnen. Y el formato de la virtualidad es tan legal como legítimo para la presencialidad. Entonces, los REA, en este escenario, gozaron de, bueno, de recibir toda la legitimidad necesaria para tomarlo como recursos indispensables. Porque te diré que aún hoy, y antes de la pandemia, operaban en algunas instancias, no lo puedo generalizar, pero en algunas instancias, como en prácticas clandestinas de aprendizaje. Lo que no entiendo en la clase, voy a buscar en el mundo digital, a ver si encuentro algún recurso educativo abierto que me pueda explicar esto que no aprendí. Digo, bueno, ahora esto, dentro del escenario de las clases presenciales y virtuales, ya nos obligan a pensar en otra cosa más allá de lo presencial y lo virtual. Digo, forma todo de un mismo contexto que tiene una intencionalidad que es que conduce estas acciones por parte del docente y por parte de quienes aprenden. Claro, qué interesante este concepto que introducí, Silvia, de la legitimidad. Porque en realidad es como que ahora, con esta pandemia que nos ha pasado, antes de decir, bueno, pero yo estudio a distancia, estudio a través de conectarme y ver a la profe con clases virtuales, era como, no, pero eso no es estudiar, estudiar es ir al aula, que escribas en el pizarrón, que estés con tu compañero, que salgas al recreo. Esto de la legitimidad es muy interesante porque ha avanzado, o mejor dicho, como impuesto el ponernos a pensar en esto que estamos viviendo hoy, que es la hibridación. Este mestizaje, esta mezcla que ha quedado entre clases presenciales y clases virtuales y también un poco como docente digo, cuánto valoramos y rescatamos ahora para la vuelta a la presencialidad muchos recursos creados exclusivamente para la época de la virtualidad y cuán valiosos son. Ahora no queremos deshacernos, hablo por mí, como dice Silvia, no puedo generalizar, pero ahora no nos queremos deshacer de esos recursos y de esos materiales que tan bien nos han servido en esta etapa de virtualidad. Vamos a seguir charlando. De esto tengo que hacer un pequeño corte para contarles a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1. A través de la web nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estén, www.fm891.com.ar y si no, después van a nuestro canal de YouTube y nos buscan como Conversaciones Integradas Zoom Lab. Allí tienen la posibilidad del material audiovisual, conocer a nuestros entrevistados, acceder a sus currículum completos y obviamente a todo el material disponible y ahora nos vamos a meter en ese tema, disponible para que ustedes puedan profundizar sobre cada una de las temáticas. Estamos charlando hoy con el Gilberto Restrepo Restrepo desde Colombia y con Silvia desde la Argentina. Mira, Gilberto, quería consultarte y meternos en el tema justamente esto que traía Silvia de la legitimidad y que tiene que ver también con muchas licencias, ¿no? Que se usan cuando hay un recurso educativo abierto porque no es que uno pierde la autoría de esos recursos o entrega o dona el conocimiento en lo que haya producido, sino que se pone a disposición de que otro pueda aprender con ese recurso y que a su vez uno se nutra de otros recursos y así el aprendizaje va fluyendo, ¿no? Hay muchas licencias o palabritas o simbolitos que vemos muchas veces que también tratamos cuando hablamos del acceso abierto que tienen que ver con estos permisos de poder utilizar eso de manera gratuita y a disposición de quien lo quiera tener. Claro, sí. Abre la pandemia unas aristas bien interesantes que nos ponen a prueba y nos demandan unas cosas que de pronto no teníamos maduras desde la ser presencial, en tanto es una disrupción que nos toca afrontar de alguna manera, tanto los profesores como los estudiantes. Entonces, el profesor en su afán de preparar las clases para poder proyectar a los estudiantes y tratar de formar un escenario virtual donde se pueda gestar el aprendizaje. Empieza un recorrido en la búsqueda de elementos y no de recursos y de material que le permita apoyar su discurso y obviamente encaminar a su objetivo disciplinar. Le sugiere al estudiante también la búsqueda de esos elementos, pero al estudiante hay que darle elementos más formales en ese sentido, inclusive los mismos profesores todavía no estamos muy acoplados a tener al menos conciencia frente a estos derechos. Entonces, sí hay que precisar un poco, si bien hoy la tendencia es a crear comunidades de aprendizaje en términos de recursos abiertos y que el conocimiento cada vez sea más abierto, perteneciente más a la comunidad, a la sociedad, y que a mí me quede un derecho moral, hombre, pues diga que yo lo construí, deme mis derechos morales al menos. Entonces, la secuencia que se viene haciendo al menos en nuestra universidad es la universidad contrata a los profesores y ellos ceden sus derechos a la universidad para que ya la universidad pueda abrirlos y es como la dinámica que se trabaja en la mayoría de las comunidades. Se gestan comunidades también donde, por ser comunidades y está muy ligado a las plataformas LMS que están construyendo recursos también para publicar, al menos generando como esa comunidad de aporte colectivo y en ese afán de aportar a la sociedad conocimiento explícito por medio de los recursos. Entonces, se va abriendo un poco y por eso le llamamos abierto porque se abre un poco como ese recelo que hay en términos de los derechos de autor. No implica dejarlos de lado. Hay que hacer un buen estudio en términos de, claro, si nosotros estamos en la academia, estamos formando y estamos haciendo un seguimiento lógico del deber ser, entonces hay también que pensar en que salga de la mejor manera, en darle los derechos a quien hay que dárselos. Inclusive, nuestros recursos salen con una ficha de créditos, así como salen las películas, y dice quién fue el experto temático, quién fue el que produjo, quién hizo los estilos, porque todo eso es un aporte. Entonces, debe llevar una picha que dé cuenta de quién. No sé, hasta el momento, hay algunos repositorios que todavía son cerrados a nivel institucional. Nosotros, por lo pronto, tenemos una plataforma abierta con una cantidad de recursos que hemos creado y estamos incursionando en eso. Nuestra plataforma va, tiene inclusive algunas líneas de gamificación que van favoreciendo esa parte y fue la dinámica que hicimos. Entonces, nuestros recursos salen con toda la posibilidad, no de descarga, pero sí de disfrutar de ellos, de consumirlos, trabajar con ellos en todo momento, porque sería como otra barrera. ¿Hasta dónde los puedo yo dejar que se consuman directamente en la nube, sin posibilidad de descarga, o hasta dónde quiero yo entregar realmente mi contenido? Y ese formato en que lo descargo, si es un contenido que es editable, si es un contenido que permite la coedición, porque también dentro de las políticas del recurso educativo abierto, porque el concepto de abierto es abierto, es algo que yo pueda descargar, inclusive en términos de código, de software, para poder editar algunas animaciones o editar algo que sea HTML, el concepto total de abierto es ese. Entonces, si no tiene limitantes, va con un sentido de aporte comunitario. Entonces, es más como por ese lado. Sí, hay muchas universidades nacionales aquí en el país, y hablo también por nuestra universidad, cuentan con los repositorios donde está justamente recursos educativos abiertos y se encuentran disponibles. Silvia, y hace un ratito cuando hacías tu presentación, hablabas, me quedé con una palabrita que dijiste democratización, ¿no? Y sobre todo de la importancia de los recursos educativos abiertos en todas las instancias de la educación, pero ahora estamos hablando específicamente de la educación superior. ¿Qué importantes son, ¿no? Entre otras cosas, para democratizar los accesos y el acceso al conocimiento. Bueno, sí, claramente es una discusión de políticas públicas, es una discusión institucional, también es una discusión del aula, sobre todo porque al inicio lo dijiste vos, ¿no? Bueno, hay cierto recelo, esto yo lo produje, pero bueno, habría que cuestionar qué sucede con el conocimiento que se genera en el intercambio cotidiano en la vida del aula con los estudiantes, ¿no? Digo, allí ponemos el conocimiento a disposición de cada uno, cada una de los estudiantes que asisten a la clase, pero sin embargo, sobre la clase presencial hay una idea de cierro la puerta y acá nada de lo que acá sucede se sabe y no es así, porque no hay nada más público que una clase, aunque las puertas estén cerradas, porque lo que allí sucede tiene un efecto multiplicador en las voces de las y los estudiantes, en las ideas que se generan, en la lectura de material, en el trabajo que se produce y se reproduce, en la calificación, digo, ¿no? En los resultados de los aprendizajes, en las evaluaciones formales, los ingresos y los egresos de las universidades, digo, hay un montón de señales del carácter público de la vida del aula, aunque se despliegue en escenarios de cotidianeidad, si querés, controlada, casi como si fuera la vida privada en el hogar, pero sabemos que así no lo es. Ahora bien, cuando pasamos a una instancia donde va a haber una política institucional de difusión de los materiales, es indispensable lo que señalaba Edilberto, ¿no? Bueno, decidir qué materiales, con qué créditos, cuál es la intencionalidad y la... A ver, ¿la perdimos a Silvia? Parece. Parece que sí, se congeló. Se congeló, vamos a ver si ahí la recuperamos, recuperamos la conexión, pero qué importante esto, Edilberto, que decía Silvia, de justamente a veces pensamos que, yo recuerdo las primeras veces que aparecieron los celulares, ¿no? Entonces ya no solo se tomaban notas, sino que se sacaban fotos al pizarrón o a la pizarra, lo que escribía el profesor, ¿no? Entonces eso que antes, como decía Silvia, uno pensaba que quedaba en las puertas del aula, ya andaba viralizándose por todos los grupos. Bueno, y de alguna manera, igual aunque estemos en una clase presencial, todas las interacciones que hay, las intervenciones que hay entre los grupos de pares y los docentes y esas conversaciones en la cotidianidad del aula mientras uno da una clase, también tienen que ser y son parte del aprendizaje, ¿no? Lo que pasa que aún estamos con este hermetismo de, bueno, lo que sucede ahí, listo, terminó, el que no vino, no, pero con la posibilidad de las tecnologías, obviamente, esto se va masificando. Claro, es que pensaría que el concepto del saber debería ser de hecho abierto. Hoy en día hablamos del aula abierta, o sea, ya el aula, el recinto que se cierra y que allá solo converge el profesor y los estudiantes. De pronto hay que abrirlo un poco en términos de escenarios diversos de aprendizaje en contexto y realidades aportantes. Un poco más allá del conocimiento del profesor, un poco más allá de la voluntad de exploración del estudiante, es generar estrategias que nos permitan inabordar los saberes desde la experiencia, desde los sentires, que sea un poco más sensorial, un poco más que visual y de lectura, que sea sensorial, porque si nos damos cuenta nosotros aprendemos con una cantidad de sensores que tenemos, entonces todas esas experiencias deben brindarnos elementos de aprendizaje. Asimismo, entonces, cuando hablamos de los recursos, en cierta medida podríamos decir que no sé si los recursos sean el fin, ahí dejo como la inquietud, si el recurso como tal sea el fin o será más bien una mediación para el desarrollo de nuevos saberes. Entonces, y nos hemos maquinado siempre, estamos constituyendo la enseñanza, sigue siendo contenidista, estamos centrados en el contenido, hoy en día tenemos una discusión bien centrada con nuestros profes y es la virtualidad, nos llamó y nos dijo bueno, listo, venga, hay que seguir nuestras clases, pero entonces mandémosle los contenidos, de hecho, acá en la parte oficial en educación secundaria, en muchos, en muchas regiones que no hay acceso a la conectividad, entonces se construían unas cartillas, unos tutoriales y se enviaban a los estudiantes y ellos iban presencial a presentar sus clases, esas fueron algunas de las estrategias que se vivieron, de alguna manera hay un recurso educativo, no digital, pero hay un recurso educativo que se desarrolló, pero hace falta para que el saberse se congregue y se desarrolle esa convergencia, el sentarse a hablar, el sentarse a plantear experiencias desde los que abordaron el contenido, entonces nos está exigiendo la nueva ola, nos está exigiendo habilidades en el estudiante en aprendizaje autónomo, no sé qué tan autónomos hayamos desarrollado nuestros estudiantes, hasta dónde hemos hecho algo por esa autonomía, no es culpa de ellos, es culpa del sistema, es culpa de los profesores y bueno, de alguna manera, el trabajo colaborativo, si no hay una buena autonomía para el aprendizaje, el trabajo colaborativo no fluye como debería fluir, entonces todo esto queda, yo diría, los recursos educativos aunque abiertos, aunque con todas las posibilidades, aunque los diferentes códigos, en función de los estilos de aprendizaje, enviamos entonces un recurso, porque el llamado es, bueno, que no sea solo texto, que vaya con multimedia, que vaya con audio, que vaya con video, que tengas que... Este lenguaje transmedio, ¿no? Claro, lenguajes visuales que permitan identificar relaciones, asociaciones, derivación de ideas, toda esa conjugación de elementos que permitan de alguna manera estructuras mentales diferentes, y que desde esas estructuras yo pueda como estudiante abrirme y obtener elementos para algo muy importante que nos están llamando ahora aprendizaje para la vida, que el aprendizaje sea, que el proceso de aprendizaje sea sostenible, porque a veces sentimos que y se lee como de esa forma, yo soy estudiante ¿hasta cuándo? O sea que me graduo, y de ahí para allá ¿qué soy? Profesional, ¿y dónde quedó el aprendizaje? el proceso de aprendizaje, ¿dónde quedó ese proceso de aprendizaje? Hay recursos educativos a ver, ah no, pues ya me debería de ver, no, es que el proceso continúa, entonces hay una, una demanda bien interesante en términos de cómo mover ese poco y de pronto los recursos concebirlos más como mediaciones. Totalmente, Silvia, nos habíamos quedado, estábamos justamente rescatando este concepto que decías de a veces pensar o anteriormente que todo terminaba en el aula cuando cerrabas la puerta y ahí no sucedía nada y no, todo lo contrario, ¿no? Todo lo que sucede en los intercambios, en la finalidad, en la intención y esto que decía Edilberto, ¿no? También pensar que no es el fin el recurso educativo abierto sino esta mediación, ¿no? Entonces es el para qué, ahí surge otra vez el para qué. Porque la discusión es sobre el sentido y la finalidad de lo que hacemos, ¿no? Digo claramente si nosotros interrogamos a cualquier docente de cualquier nivel y le empezamos a preguntar ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué decidiste lo que decidiste en cada una de las clases? Te va a responder y le volvés a preguntar y volvés a repreguntar. Vamos a advertir que la finalidad última siempre es un posicionamiento ético frente a la vida, ¿no? que es esta aprender esto para una finalidad que es un desarrollo profesional bien logrado para un buen desempeño, para tener una mejor vida. Digo, lo digo de manera muy general, pero cada uno en cada profesión y en cada ámbito la respuesta finalmente es eso. Entonces, digo, todas las discusiones que hagamos en el ámbito educativo, discusiones pedagógicas, didácticas, tecnológicas, políticas, institucionales, en verdad no tienen que perder de vista la discusión sobre la intencionalidad y coincido con Edilberto en pensar a los REA como mediaciones y abrir tantas puertas posibles frente a nuestros estudiantes para poder acercarse a un mejor conocimiento o una comprensión más cabal de ese objeto de conocimiento que no es información. Digo, que no es solo información. Esa es una parte pero luego con ello hay que operar intelectual y o prácticamente digo y hay que posicionarse frente a eso como profesional y hay que emitir juicios de valor. Bueno, y todo eso sucede en un proceso formativo en la educación superior. En ese escenario de tanta apertura los REA son claramente democratizadores porque facilitan allí esta multiplicidad de canales y de vínculos al conocimiento cualquiera sea su disciplina porque tampoco te obliga a que sean de una manera específica. En todo caso te dice bueno, mira, estas son las reglas. Tiene que ser clara, tiene que ser una intencionalidad pedagógica, hay que respetar la autoría, hay que ponerlos a disposición y luego a crear. Y totalmente y esto ahora lo vamos a seguir conversando pero qué importante esto de el no saber hasta dónde va al, o sea, hasta dónde va a llegar el poder de ese recurso que uno cree y pone a disposición porque justamente esto que decía Edilberto antes, a disposición y abierto es que esté abierto para que vos lo tomes, lo descargues, hagas modificaciones sobre él y a su vez vayas construyendo un nuevo conocimiento así que la influencia de eso que nace de alguna manera no se sabe hasta dónde puede llegar y puede provocar en el otro nuevas resignificaciones a lo que uno quiso pensar. Ahora seguimos conversando, les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 hoy conversando especialmente en nuestro especial como nos gusta llamar a nosotros de recursos educativos abiertos, estamos charlando con Silvia Bernatene desde Argentina, estamos charlando con Edilberto Restrepo desde Colombia, estamos hablando de los recursos educativos abiertos, de las innovaciones, un poco lo que decía recién Silvia, a crear, a implementar las estrategias que sean necesarias para ir también repensando un poco la enseñanza en todos los contextos, pero ahora estamos hablando específicamente a veces en la educación superior, la democratización que hacen los recursos educativos abiertos como instrumento y también cuando lo piensan los docentes como facilitan muchas veces a la labor pedagógica y también al proceso de enseñanza-aprendizaje para atender a este auto-aprendizaje como decía Edilberto. Estamos conversando con ellos, nos quedan todavía unos minutos de programa, así que antes de empezar con las conclusiones vamos a abordar este tema que decíamos recién de la influencia y de las resignificaciones que le da a cada uno que recibe ese REA o que toma ese REA porque le pareció interesante, porque parece que puede ayudar para algo de lo que esté creando y lo que decía Silvia, siempre tiene que coincidir en el campo disciplinar porque puedo tomar ideas de otros sectores y hacia allí vamos tendiendo Edilberto en la educación a la conjunción, a la multidisciplinariedad ya para generar un conocimiento aún más rico, ¿no? Claro, es importante pensar también desde lo REA y en función del cuestionamiento de nuestro trasegar educativo ir más allá del concepto entonces interesante que lo REA y por eso a veces el dejar plasmada una intencionalidad una ruta estratégica de abordaje si se quiere porque eso construye unas formas de diagnóstico que permitan al estudiante o a quien lo va consumiendo hacer un stop y medirse hasta aquí cómo voy dejar alguno generar interrogantes es importante así no haya respuesta dentro del recurso mismo pero generar interrogantes quitar el tabú de que la educación el proceso educativo siempre está orientado a dar respuestas cuando yo genero interrogantes cuando algo que yo leí me genera un interrogante pues ya eso es un factor motivacional entonces estos elementos hacen parte constitutivo del REA si nosotros pudiésemos llegar a darle un giro a estos recursos de manera que en él encontrarmos más dinámicas más estrategias más técnicas de abordar el conocimiento entonces ya pasarían a ser un poco más parte del ejercicio de aprendizaje que del insumo conceptual ¿cierto? porque estamos de pronto replicando y viene y es el origen claro en el proceso de enseñanza y aprendizaje el origen es vamos a construir un REA entonces la tendencia inicial es bueno yo como dicto mi clase entonces yo lo que voy a plasmar en ese REA es lo que yo tablereo allá en mi clase y en mi clase entonces está permeado por la dinámica tradicional de la clase donde el profesor tiene que plantear unos contenidos muy depurados casi en el sentido de conductismo está marcado por un conductismo pero ¿cómo aprendió el profesor a depurar a retinar a determinar que ese contenido es importante para el flujo donde quiere llevar a sus estudiantes? ese ejercicio es el que deberíamos dejar implícito explícito perdón en eso REA de manera que quien lo coja y quiera aprender de gramática pues claro ahí están las técnicas más que las reglas mismas de la gramática yo quiero aprender sobre política claro ahí están las dinámicas de interpretar la política más que toda la normativa o los presupuestos de la política pensaría que eso contribuye mucho al aprendizaje para la vida que eso realmente va formando el autoaprendizaje mientras tanto seguiremos trabajando con esa transversalización y seguiremos permeados por un conductismo claro en cuanto a lo a lo que tiene que ver con con toda esta interdisciplinaridad yo veo que lo REA claro lo REA en su contexto abierto no solamente en el nivel de acceso sino en su multiplicidad temática constituyen una democratización total un acceso a los recursos yo diría que para todo para una gran cantidad de personas si no para todas porque todavía tenemos muchos problemas de conectividad pero si facilita mucho esa parte y yo puedo encontrar en diferentes repositorios de todas las temáticas posibles así mi vocación esté orientada a las sociales o a las a las ciencias puras yo voy a poder encontrar y formarme inclusivamente en otras líneas del saber pero necesitamos que haya una semilla de autogestión del conocimiento entonces ahí es donde están realmente las semillas nosotros podemos construir contenidos y botar contenidos y los y los sistemas de los los sistemas que regulan los procesos de investigación están en esas entonces levantar un proyecto hacer un artículo publicar un libro contenido ahí todo el que queramos voluntad para accederlo capacidad para entenderlo sería lo que tendríamos que desarrollar claro totalmente que que interesante esto que que estás contando Dilberto y Silvia hacia dónde vamos hablando de educación después de esta pandemia que contamos ahora volvimos a las aulas pero estamos haciendo ahí conviven todavía un poco ambos sistemas hacia dónde vamos hablando de recursos educativos abiertos y hablando de esto del aprendizaje para la vida del aprendizaje colaborativo de un aprendizaje basado en en problemas como dicen también en los que no plantearnos un desafío mucho más de aprender simplemente un contenido o un conocimiento hacia dónde tendemos qué sería lo ideal si es que lo hay no bueno vamos a acercarnos a lo ideal o creo que son planteémoslo en términos de discusiones cercanas cuáles son las discusiones cercanas inevitables me parece que ha espacios recursos programas de formación con mayor apertura mayor flexibilidad mayor autonomía mayor colaboración digo una suerte de revisión de las fronteras que de hecho hay algo de esta revisión de las fronteras disciplinares que se han dado en las nuevas profesiones que surgen en el sistema universitario muchas son porque tiene que ver con la hiperespecialización en los campos no me refiero a eso sino me refiero a espacios de formación en los que los campos disciplinares convergen hoy para pensar temas digo me dedico a las ciencias humanas así que voy a plantear otro ejemplo pero para pensar un tema vinculado al ambiente no alcanza con una mirada proveniente de las ciencias naturales hay que hacer una discusión sobre las cuestiones políticas sociales la condición humana digo los seres humanos vivimos en este mundo en este ambiente que se lo concibe en ocasiones como si fuera solo el entorno natural pero como operamos sobre él con él es una discusión que claramente requiere el cruce de disciplinas digo hay formaciones hay titulaciones que ofrece la educación superior que van en ese sentido pero creo que debiéramos pasar a en materia de planes de estudio a currículums más flexibles más abiertos en formatos en elecciones de los estudiantes en diversidad de opciones para que la autonomía de los estudiantes pueda desplegarse un poco más en las elecciones siempre hablamos dentro por lo menos en Argentina que tiene una tradición más fuerte de planes de estudios cerrados siempre hablamos con algunos márgenes de apertura pero en las aulas claramente allí hay un nivel de apertura irreconocible para nosotros digo cuando vamos a un aula presencial nosotros no hola Serafín perdón Silvia que te interrumpimos Serafín bienvenido ¿cómo estás? difícil conectarme porque no me dejaba encontrar los botones pero ya estoy bien Serafín estamos haciendo justamente aquí con Silvia y con Edilberto estamos en la última etapa justamente dialogando un poco acerca de hacia dónde o cuáles son las discusiones próximas decía Silvia que son inevitables en materia de hacia dónde vamos con la educación y con los recursos educativos abiertos y bueno y ahí Silvia nos contaba esto es muy interesante esto último que decía Silvia que si bien hay que tender a mayor apertura y flexibilidad desde los currículum en las aulas ahí está la verdadera flexibilización ¿no? y todo lo que lleva el docente a las aulas y claro yo creo con esto termino la intervención para que se sume el colega pero creo que hay que repensar los formatos de las tareas que proponemos a los estudiantes donde la autonomía del estudiante pueda allí desplegarse y crecer por supuesto con la orientación y la mediación del docente porque Edilberto lo decía muy bien cuando hacía el ejemplo de los REA ¿no? digo uno le puede dar un conjunto de contenidos pero eso no alcanza porque se necesita este saber docente para poder construir bueno cuál es la jerarquía de los contenidos dónde están las dificultades cuáles son los problemas prototípicos en las profesiones o en el campo que trabajamos qué dicen los legados de las tradiciones digo hay un conjunto de saberes que son propios de ese saber pedagógico del docente y que eso tiene que estar presente en el aula para acompañar el despliegue de mayor autonomía de aprendizaje por parte de los estudiantes ¿no? Totalmente totalmente muy interesante esto que decís Silvia Serafín nos quedan poquísimos minutos de programa pero nos gustaría conocer tu opinión sobre todo teniendo en cuenta que nos aportás la visión desde México ¿cómo son concebidos allí para la educación los recursos educativos abiertos? Muy bien muchas gracias perdón la demora no por favor mira en la investigación que hicimos recientemente en dentro de 35 universidades públicas estas 35 universidades solamente una tiene un repositorio de recursos educativos abiertos en cambio repositorios académicos patrocinados por CONACYT la mitad de las universidades tiene repositorios académicos institucionales pero nos hemos dado cuenta que los repositorios están financiados el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología le da a cada universidad una cuota muy alta de recursos económicos para que establezca los repositorios institucionales académicos abiertos ¿no? sin embargo para los REA no hay recursos especiales entonces solamente en mi universidad Universidad Autónoma del Estado de Morelos hay una base data de recursos educativos abiertos en el programa IWAM es decir el programa multimodalidades educativas virtuales en este fue la única universidad que tiene un repositorio las demás todavía no tienen ninguno bien en esta universidad aplicé una encuesta sobre recursos educativos abiertos a los profesores y las conclusiones son estas la mayoría de los profesores no conoce desconoce que haya políticas educativas de la UNESCO sobre recursos educativos abiertos desconoce que haya un repositorio en su propia universidad sin embargo valora en gran medida la importancia de los repositorios para los estudiantes para que ellos consulten trabajen y adquieran mayor autonomía en su proceso de enseñanza aprendizaje esto me parece muy importante y la mayoría estaría dispuesto en formarse y capacitarse para diseñar recuperar y emplear los recursos educativos abiertos con esta muestra de profesores de docentes investigadores de 350 que tenemos en la universidad hay un 25% que quiere implementar los recursos educativos abiertos los demás por ahora desconocen esta oferta de apoyo al estudiantado bien serafín es muy interesante esto que traes porque dispara también otra lista que tiene que ver con la intencionalidad de muchos docentes de querer formarse todavía quizás no estar formados en una expertise de recursos educativos abiertos pero la intención de querer formarse y de que esto reconocer que sirven para este aprendizaje autoaprendizaje colaborativo te vamos a volver a invitarse la fin ya te comprometemos a que en nuestros próximos especiales de ciencia estés para que podamos profundizar sobre esta temática edilberto cierro con vos muy cortita tu reflexión final y ya cerramos el programa claro que sí consideramos entonces que los REA son recursos educativos abiertos que van a aumentar a incrementar abrir muchas posibilidades en cuanto a acceso al conocimiento diverso puntual y concreto porque la idea es que apunten allá la amplitud de la diversidad de presentaciones ahora con la entrada del metaverso eso va a ser genial o sea que tenemos una cantidad sensorial de aprehensión de saberes en diferentes estilos el profesor obviamente hay que deberá como en todos los elementos que tiene que ir metiendo en su canastica de docencia y se metiendo más en ese cuento las instituciones necesitan tomársela más en serio de pronto ha quedado un poco de lado relegado pero aunque la pandemia nos ha pegado un buen jalón de orejas al respecto pero a nivel institucional hay que tomárselo en serio hay que volverlo currículo hay que meterlo allá y bajarlo a las aulas porque a veces se queda solo en la nube entonces es un compromiso concreto e integral de todos en función de diversificar las posibilidades de aprendizaje yo les agradezco muchísimo ha sido un placer para mí compartir la charla del día de hoy y sin duda vamos a seguir hablando de esto porque también es una una misión y este programa tiene una clara intención ya que hablábamos hoy de intencionalidades de ponerse a disposición de todo aquel que quiera obviamente tener este conocimiento este y los múltiples que tocamos programa programa así que es nuestro compromiso también seguir fomentando en este caso los recursos educativos abiertos así que nos volveremos a encontrar sin dudas y desde ya agradecerle la participación Silvia Bernatene muchísimas gracias un placer Edilberto Restrepo Restrepo desde Colombia y Serafina Ángel Torres Baleandia desde México un placer para mí muy amables todos por haberse conectado nosotros nos reencontramos le digo a nuestros oyentes que el próximo domingo bien temprano los encontramos en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 y si no en nuestro canal de YouTube conversaciones integradas ZUMLAM allí tienen el acceso a todo el material audiovisual del programa de hoy y de todo el ciclo 2021 2020 y los otros programas del 2022 gracias Angélica Álvarez Dayana García Mariela de la Osa en la producción Luciano Galperín en las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el Departamento Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos hace 11 años haciendo integrados mi nombre es Florencia Romano nos volvemos a encontrar chao buena vida para todos gracias chao gracias chau